Hola chicas y chicos, hoy les estaré mostrando como realizar esta trenza de cascada con la trenza tijera que es una nueva técnica se mira muy bonita, es muchísimo más fácil de lo que se imagina si quieres ver como se hace esta trenza pues te invito a que te quedes a ver el video voy a tomar un mechón de cabello de aquí, del frente lo vamos a dividir así en cuatro mechones y lo primero va a ser estos dos mechones que están en el centro los vamos a cruzar así estos dos mechones que están en las orillas los vamos a pasar aquí al centro de estos mechones ahora estos dos mechones que están aquí arriba los vamos a pasar por el centro de estos dos se regresan ahora ya teniéndolos así vamos a tomar un mechón de aquí de arriba estos son nuestros cuatro mechones este mechón de arriba lo vamos a dejar caer aquí por el centro que sería por aquí y continuamos con nuestros cuatro mechones como pueden ver ahora estos dos de atrás los abrimos y estos dos de enfrente vuelven a pasar aquí por el centro y ahora estos que estaban atrás se vienen hacia el frente y los que estaban al frente quedan tomamos otro mechón de aquí de arriba lo vamos a dejar caer aquí por el medio los dos mechones de atrás los abrimos aquí están y estos dos de enfrente se van hacia atrás pero por el centro de estos dos los que estaban atrás se vienen hacia atrás se vienen hacia el frente y apretamos y así va quedando nuestra trenza tijera esto es lo que vamos a ir haciendo todo alrededor de nuestra cabeza y Al final simplemente vamos a dar doble cruce igual como al principio y aquí lo vamos a sujetar con una liguita y ya simplemente queda ir acomodando nuestra trenza, esto sería bajarla un poco más. Y ir acomodando los mechoncitos. De igual manera si a ti no te alcanza a rodear toda la cabeza, la trenza, pues lo que puedes hacer es dejarla hasta la mitad y hacer la otra del otro lado para que los dos terminen en la mitad. Yo aquí al inicio le puse nada más una florecita pues para que le tape un poco la liga, pero si no así lo pueden dejar. Así estaría quedando de un lado, ahí es de la parte de atrás y aquí está del otro lado. Pues eso es todo por el video de hoy chicas, espero que les haya gustado mucho, es una trenza de cascada muy diferente pero muy bonita. Y pues nos vemos hasta la próxima, bye! Bye!